Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se animaron a venir otra vez conmigo, animando las lecturas conmigo. Hoy les traigo un cuento divertidísimo, se llama El peinado de la tía Chofe. La autora es una mujer joven, Vivian Mansur, y tiene muchos libros interesantes para jóvenes, niños y demás. Vamos a empezar. El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Chofe le encantan. Durante varios días se arregla, se acicala y se viste con plumas, pieles, piedras y guantes. Pero hay algo que siempre me quita la respiración, su peinado. Y es que cuando hay una boda, primera comunión, 15 años o funeral, mi tía Chofe hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar, la señora Elodia realiza el milagro. Agarra los pocos pelos rojos de mi tía, que ya está medio calva. Después los lava, los seca, los estira, los hace crepé, los extiende y los soba hasta transformar la escasa cabellera de mi tía en un edificio de fantasía de varios pisos, con rulos, rizos, caireles y rocetones. Lo hornea durante algunas horas en el secador y después lo rocía con siete litros de laca para darle firmeza y sostén a su creación. El día de la boda, mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía dos metros de altura. Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir, se escuchó un zumbido. Bzz, bzz. Al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho que se acercaba volando a toda velocidad. Bzz, bzz. ¿Qué es eso? Preguntó mi mamá. Yo sé lo que es, aclaré triunfal cuando lo pude distinguir más de cerca. Es un mayate. ¿Y eso qué es? Interrojó mi hermana. Un mayate, les informé, es una especie de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Bzz, fíjense qué curioso, el mayate era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía. Y el insecto voló en picada. Bzz, bzz. Y se zambulló en el peinado, en el peinado de mi tía Chofi. ¡Ay, qué asco! gritó mi mamá. ¡Ay, qué susto! berrió mi hermana. ¡Ay, qué barbaridad! Se esterizó mi tía. ¡Quítenmelo, quítenmelo! Pero sin descomponer el peinado, advirtió. Nos asomamos temerosos a las profundidades de esa selva roja. Ya lo vi, dijo mi papá. Está un poco aturdido y mareado por el olor de la laca. ¡Sale ahí! Bzz, bzz. El mayate no obedeció. Le metimos un lápiz. Hurgamos con el dedo. Le nada. El peinado seguía intacto y el insecto seguía adentro. De nada valieron súplicas, amenazas, ni los más rudos procedimientos. Ni modo, se empacentó mi papá. ¡Se nos hace tarde! Tendrás que ir con eso en el peinado. Mi tía, aunque nerviosa, sabía que no tenía otra alternativa. La fiesta transcurría normalmente, pero mi tía se sobresaltaba cada rato. Cuando terminamos de cenar, empezó la música, mi tía ahogó un grito. ¡Ay! ¿Qué te pasa? le pregunté. Creo que el escarabajo está bailando, susurró. Me asomé al peinado y efectivamente, el escarabajo rojo estaba bailando el primer bass de la noche. Observé fascinado que el merengue del pastel de bodas tenía grandes semejanzas con el peinado de mi tía. Eran igualitos. Entonces sucedió lo peor. El escarabajo se asomó, salió del peinado, caminó por la superficie y zumbó malévolamente. En el peinado de la tía Chofia y un animal, gritó la novia. ¡Ay! Y a mi tía del horror se le erizaron los pelos y el peinado se le desbarató todito. La orquesta interrumpió la melodía que estaba tocando. El escarabajo salió disparado, zoom, dio tres vueltas zumbando, zoom, zoom, por el aire y aterrizó, aterrizó en el escote de una invitada de talla extra grande. El escarabajo resbaló por la abertura y al cabo de un minuto salió muy impresionado. Parece que después de lo que había visto tenía ganas de brindar, así es que se echó un clavado en una copa de champaña y nadó un poco. Fue a la mejor boda que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Chofi, para evitar problemas, se compró mejor un sombrero nuevo. ¡Y qué sombrero! Pero lo que sucedió con el sombrero de la tía Chofi, se los contaré en otra ocasión. Y como decían las abuelitas de antes, colorín, colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció? Búsquen a esta autora, tiene cosas muy divertidas. Gracias por venir hoy conmigo, los espero la próxima vez. ¡Adiós amigos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.